Mi parte favorita, el reto Encuentran en el mismo capítulo, en el mismo episodio Y son hermanos por si no sabían Digo, pero el apellido es un poquito obvio, ¿verdad? Ya no se parecen un poco Vamos a hacer retos Agarra aquí, agarra acá Vamos a ver quién llora primero Agarras de la mano, ¿verdad? Encendido, me encanta hacer este reto Pero a mí que no me lo hagan porque me da miedo A ver, cero, ahí va, uno Estamos en el uno y vean la cara de Daniel, por favor Dos Y él está escurriendo así ¡Ay, no, manches! ¡Tres! ¿Y tú no? ¿Tú todo bien? Todo bien Tres y medio Cuatro Por favor, acerca su cara, por favor Cuatro y medio ¡Cinco! Cuando ya quieras, ya lo quitamos, ¿eh? Dale, dale, dale ¡Cinco y medio! ¡Seis! ¡Dios mío! ¡Seis y medio! ¿Ya? ¿O sigo? ¡Siete! ¡Ya, ya! ¿Ya? 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 ¿O uno más? ¿Ya? ¿O uno más? ¿Uno más? ¿Ya? ¿Ya? ¿Se quedaron en siete? Por favor, vean tu cara Está todo electrocutado ¿Qué raychum? ¿Y qué nada? Daniel Flores, Dios mío Daniel Flores Familia del dicho Yo creo que ganó aquí este muchachón Porque ni se inmutó ¿Ustedes quién piensa que haya ganado? Bueno, claramente Claramente este muchachón Pero Él ganó El amor de toda la gente Que lo vio sufrir Debimos sufrir Pero lo logré Pero lo logró Lo logró Familia del dicho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!